Y ya, wow, wow. Que tamo junto. Yo, 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 que south, my day. Yo, 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 que south, my day. What, what, what you saying? What, what, what you saying? Yo, 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 que south, my day. What, what, what you saying? Seguiré a la escena. Diego Flow el partido en el colírica. Bellaga bien cabrona de la nueva. Canté la viva desde el cañón pa' fuera. Y es que sigo a regalí hasta el día en que me muera. El perdón por fuera o sin camisa en sudadera. Un actor de retro, una corta con espuela Pa' desmantelarte en el momento por completo Y se te joda la salud cuando te queme el esqueleto Sigo transparente como el agua Pero si tropiezas pa' tu casa Te mandamos un par de guaguas No es la rock cajera Aquí hay que ser a todos enemigos ocultos Terminan flotando dentro de un culo Los hacernos como esponja A todos los cocafroja Ratas, cucarachas se van a morir No te los cojas La humita prevalece Y a todo el que se crece Se los dije Que se va nadando por los besos Aunque seas mi hermano Claro yo voy a hablarte Si te dirá o eres chuta Hay que matarte Estamos en lo malo a criterio En serio Donde uno termina en la cárcel o en el cementerio Pero esa es la vida que a todos los canter nos gusta Aunque la muerte nos espera El que es real no se asusta En el oficio Enemigos fogoneamos Le mandamos con el R Sin miedo los matamos Somos famosos Colominaria en el planeta Tenemos casa en Medellín Pa' guardar las caletas Con los kilos no vacilo Lo mío es realidad Negocio es negocio Y amistad es amistad Ahora uso la cuarenta Pa' hacer mis males Guardo el FN Pues hasta trae los federales Mi vida está llena de demonios Y pecado estoy entrenado Pa' matar como un fucking soldado I can suck my dick You can suck my dick What, what, what you say What, what, what you say You can suck my dick You can suck my dick What, what, what you say K the fuck rip You can suck my dick Nigga you a bitch Ten cuidado con el subvenso K the rip Volví y matamos Y a cualquiera fumigamos Sinfónico descarga furia con el piano Le pongo el baile 100 Al M16 This is VUG for life Y we put a all day What up John Jay Descargue el AK Me entrañengo con el R Por le hace un low fake Bienvenidos al infierno Donde salpica la sangre Donde pican gente Y los tiran por un mangle Silenciadores papi Yo no hago ruido Pal pa' el baú del carro Pa' después tirarte por el río Las balas están de gratis Y no se buscan aquí Yo ando disfrazado En una Kawasaki Saliendo de la pobreza Pa' hacer riqueza Comprando par de cortes y rifles Pa' el que quiera guerra You get so bad You get so bad What-what-what-what you saying What-what-what you saying You get so bad Sie're que en España Chupame el papo What-what-what-what you saying Don anoco fase la pista One moment Después la tiradera Me laqueo con los conmen Déjala pegada Pa' que lo lleve Y traiga su men Tengo una tata Y una quarga Yo no me la tome ัn risa Me amenazó con su combo Hasta la patrulla Y le fundimos tod'le Byropo Hazte una gata Te escupo Suck my dick en España chupame el popo Suck, wow, 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 wow Se la vacío hay que jodas con lo mío, my boy, my boy, my boy, my boy yen Ahora se puede sacar las costas de bolinas, mire a mi hermano, el tipo ya me enferma Suck my dick hasta que me saque el espeno, you can suck my dick, fuck you can suck my dick Yo tengo más canso Yo sigo campeando Quieren matarme, sigan tratando Yo tengo más canso Soy fiel a la avería de noche o de día Siendo de las niñas, cuidándome de la policía Yo tengo reversa, que venga lo que venga A mí no me importa quién tú eres, ni lo que tengas Sinfónico, el R es por lo que figura Ellos no tienen flow, ninguno está a mi altura R.I.G. for like, click, clas, adictos al fulete A las cuarenta práctica y los cuatro ciegas Carlitos siempre me dice, club no te dejes Mete mano, que el que se lamba contigo se muere Están persiados, rompieron una perica cauta Toquieron claro y caminaron siendo unos mamás You can suck my dick You can suck my dick Yo, 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 yo Te dino miñeco, estamos en la casa ¿Qué más tú crees? E.G. for like, J.M. 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 el poderoso Le ganamos a todo el mundo, eso no importa. Nosotros venimos a detonar el sistema completo. Los profesionales igual. Shadow la sombra, shadow el death. Sifo, demasiado de gamada a los negros. Se jodió todo el mundo. El Suspensión. Sinfónica. ¿Me entiendes? Yo, ya tú sabes quién es, clap, 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 clap. El del fucking aire sinfónico. Que estamos juntos.